Hebra se ha convertido en protagonista de todas las portadas por dar una patada a un ultra de la Olympique de Marsella al más puro estilo Eric Cantona. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que golpearon a aficionados. Estos son los casos más sonados de futbolistas agrediendo a aficionados. 1. Eric Cantona. La agresión más sonada de la historia del fútbol. Cantona, cansado de recibir insultos por parte de la afición visitante saltó cuando un hincha le gritó que se volviera a su país. El futbolista del Manchester United no toleró ese ataque de índole fascista y se lanzó contra la grada con una patada voladora. 2. Peter Schemichel. Durante un encuentro disputado entre el Galatasaray y el Manchester United fueron varios los aficionados que saltaron al campo. Peter Schemichel consiguió frenar a uno y, agarrándolo de la pechera y con un empujón final que lo lanzó al suelo, lo sacó del terreno de juego. 3. Frode Olsen. En 2003, durante un encuentro que disputaban Noruega y España un aficionado noruego saltó al terreno de juego. Frode Olsen, para evitar un mal mayor, entró por abajo al espontáneo y lo derribó. Una vez en el suelo lo retuvo y le quitó el gorro. 4. Antón Canibolotsky. Antón Canibolotsky no aguantó las críticas de un aficionado. Durante un encuentro, un hincha cansado del guardameta, saltó al terreno de juego y le enseñó los dos dedos en señal de que te den a la cara. Canibolotsky reaccionó golpeándole en la cara. 5. Esteban Alvarado. Durante un encuentro entre el Ajax y el Azaunincha se le cruzó el cable y saltó al campo a por Esteban Alvarado. El portero se defendió demostrando que también podría haber sido luchador. Consiguió tumbar a su enemigo y le pateó en el suelo. Fue expulsado. 6. Eran Zahavi. Eran Zahavi la lió en un derbi de Israel. Un ultra del equipo rival saltó a pegarle y el futbolista se defendió golpeando con patadas y puñetazos a su agresor. Esto casi deriva en una batalla campal, pues fueron más los aficionados que terminaron saltando al campo. 7. Hebra. Hebra emuló a uno de sus ídolos, Eric Cantona. El lateral fue un paso más allá y en lugar de agredir al rival lo hizo contra un ultra de su propio equipo. La adaptación del francés al marsella no está siendo bueno y está recibiendo muchas críticas. Ayer estalló y pateó a un hincha.